Putos modernos, puta basura Cuanta batalla, siguiendo los patados Y siguiendo el reparto por el revo Siempre dais muy buena imagen Y guardáis la compostura Pero sois puta basura Pero sois puta basura Puta basura, puta basura Cuanta batalla, siguiendo los patados Y siguiendo el reparto por el revo Siempre dais muy buena imagen Y guardáis la compostura Pero sois puta basura Pero sois puta basura Puta basura, puta basura